¡Feliz día, mamá! Todos tienen una madre Para Sergio, rindió homenaje a todas las mamitas en su día Sábado 7 de mayo, en el Monumental de Guaguas Santa Rosa de Lima Parcona, desde las 7 de la noche Después de mucho tiempo, retorna El encuentro será, con el trío internacional, tus amigos Los Manantiales, los Manantiales Con la voz original de Giraldo Martínez Madueño Llega la verdadera guanca belicana Con canciones alusivas a mamá La Santiago de la Mayor El cantautor, Panchito de Carricol Banda Orquesta Juventud San Juan de Santiago de Chocormos Los Chilindrinas y sus Chili Lovers De los Hermanos Guaroto Juarenja Sábado 7 de mayo, serenata a mamá En el Monumental de Guaguas En Santa Rosa de Lima Parcona Regalamos canastas, prendas de vestir Sorteremos un papá Cero kilómetros ¡Oh, papá, pacatero! Gracias.